Es momento de informar y dar reconocimiento a gente que no sale en la actualidad en primera página y eso es incomprensible. Esto no puede ser María Teresa. Puto amo news. Vamos para allá. De vez en cuando me gusta, ¿sabes? Bien, mira esta, mira esta. Ahora, en Manchester pasó lo siguiente, se sacó una foto para el pasaporte y sin querer salió parecido a Hitler. Ya, esto es una putada en toda regla, ¿no? El damnificado se llama Stuart Boyd y ha declarado que no le hizo mucha gracia. Hombre, claro, con este pasaporte, a ver con qué cara pides permiso para entrar en Polonia, ¿me entiendes? Volvamos a España, aquí se está a gustito y calentito. Hay buenas cosas. Mira, esto es Cárez de la Frontera. Expedientados dos sindicalistas por no acudir a trabajar en 15 años. No, bueno, no, no. Esto puede pasar, ¿eh? Es eso que un día no te suena el despertador, al día siguiente tampoco, joder, te das cuenta y han pasado 15 años, ¿no? Ole tú, ole tú. Sí, nos vamos a las Baleares. Un italiano vende aire de Ibiza a 5,90 euros la lata. Sí, señor. Ole tus pizzas buenas. Este listo, que es muy listo, como todos los italianos que son muy listos, se llama Gianluca y en la lata ha puesto peso 0 gramos, 100% aire puro, sin aditivos y sin gluten. Y Gianluca y los veganos, ¿qué pasa con ellos? Están muy contentos en Ibiza y en Formentera por la invasión italiana y esto lo confirma. Gracias, Italia. Gracias, gracias. Mira, China, China, terminamos en China. Un estudiante idea un sistema, esto es muy interesante, para bombear aire fresco al exterior, a la habitación, donde sus compañeros fuman. Mírenlo, no sabe si es un conducto para que entre aire de fuera o para echar la basura del cartón. Vamos a ampliar, ojo el chiringuito que se ha montado este hombre. Lo voy a ampliar, mira, todas las bolsas están enlazadas, todas enlazadas, es el Rapunzel de la basura. Cuidado que esto es China, no descartemos que dentro de poco abandonen la mascarilla y paseen con esto por la calle. Pueden hacerlo, son los dueños del mundo. Hasta aquí, Ponto Aponido. Ponto Aponido.